Aquí andamos caminando en la área nocturna, pero ahorita es de día. Los últimos dos días que nos quedan aquí en el Tunco. Estamos caminando, vamos a ir con una muchacha que tiene una venta de cosas ateres. ¿Cómo se dice? ¿Artesanales? Vamos a ver. A comprarles unos recuerdos artesanales. Y hace otro día caluroso aquí en el Tunco otra vez. Apenas van a ser las 11 de la mañana y ya se siente el gran vapor. Aquí me gusta venir a esta tienda porque tienen cosas de variedad. ¿Qué dice ahí flaco? Balsen by Blanca Estela. Para los que quieran trabajar acá en el Tunco se necesita personal para la tienda. Aquí pueden ver. Aquí andamos. A ver, enséñanos qué es lo que es. O sea, por lo menos esta también. Por si buscan algo sencillo. Las mariposas también pueden hacerlas. Estas también. Las tortugas sí lo tengo más. ¿Para hombres? Para hombres están estas, hay ahí tejidas también. Hay de alambre también. Esa es de hombre también. Esa es de hombre, esa es de hombre. 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 Pero sabía que el cobre es medicina para hacerse. ¿Todo lo tengo? Sí. Esa es de hombre. Está muy bonita. Si quieres que le corte las mochitas, se las corte. Esta es una piedra luna. ¿Te quedas hoy? No chica. ¿Te vemos más tarde o ya no? Si, va, ok. ¿Qué peces tengo? Para las doces también. ¿Los dos tienen el mismo precio? Si, las dos. Y si quisiera cuatro, nomas tiene dos, ¿verdad? Tendría que revisar el cuero. A ver, cargo más, que es redondo. Que yo creo que un pedazo de negro si tiene. Si tiene. Si. Se le cortara un poquito por acá. Para que no tengan los filos muy bien. Vean como herramientas básicas para nosotros. ¿Qué es lo que utiliza para hacer estas pulseras? Alpaca, pinzas de radiotécnico que son estas. El punto de junta y el martillo que es bien importante para dar el toque de nuevo. ¿Y la tenaza? No, sí. ¿La tenaza? Sí, pinza. La pinza. Así que me golpea algo ahí. Yo cargo lija, cargo lima. ¿La lija bien para que no lastime? Para que sí, para que no lastime. Yo te voy a referir a mi amigo. ¿Cómo andabas? ¿Cómo andabas? Muy, muy, muy. ¡Bien! 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 Ya después que hace la... le va dando el... El toque final. El toque final. El toque final. Termina, queda como esta que anda en la rojita. El toque final. 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 Si quiere, cóbreme esta de una vez. Las tres. Así ya nomás la recojo. Para que? ¿Para qué? Si eran tres. Se eran 15, 30, 45. Se eran 15, 30, 45. Acabamos de regreso para el hotel. Porque esta super, super caliente. Creo que iba un poco. 88 grados. ¿Cuánto? 88. 88 grados. Pero se siente más por la humedad. Humidity. 88. Celsius, no sé. Humidity. Humidity. 58. Humidity. 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 Buenos días. ¿Le tomamos una foto? ¿Le manda? Para que vean. Mucho gusto. Hola. Mucho gusto. Hola. Mucho gusto. Que le parecido. De California. Bienvenido. 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 Pues todo bien. Hasta ahorita. Ya tenemos desde el miércoles pasado acá. Bienvenido. 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 Por eso es que regresamos. Porque aquí es el Tunco. La verdad es un lugar muy pacífico. Muy seguro. Gracias a ustedes. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Gracias. Gracias. Feliz año. Gracias. Para que vean que aquí todos los policías de el Tunco son bien amables y cortés con los turistas. Así es que no hay ningún miedo para que vengan a pasar sus vacaciones aquí en la playa del Tunco. Gracias. Gracias. Gracias.